En el último capítulo, vimos cómo Chico Percebe se sacrificaba para acabar con el torturado. También fuimos testigos de cómo Bob Esponja Marino no era suficiente para vencerlo. Si no sabes cómo es que llegamos hasta aquí, en la descripción estaré dejando los links a las demás partes de este cómic conocido como el ingrediente secreto de la cangreburger, Bikini Bottom Horror, el cual está a punto de llegar a su fin. Después de que Chico Percebe lograra llegar a la lava con ayuda del taladro de la resistencia de fondo de bikini, al contacto con esta hace que el suelo se parta y una gran explosión de lava tome lugar. Arenita y Calamardo avanzan a ayudar a Bob Esponja, el cual se encuentra rodeado por una burbuja de jugos gástricos del torturado. Calamardo dice su frase de batalla krakatoa y le pregunta a Sandy sobre cuál es su entrada. Ella solo dice vamos y ambos se lanzan a la ayuda. Patricia los ve junto a Gary desde el suelo y les dice que se detengan y huyan. Pero Calamardo y Arenita se acercan para ver qué sucede. Calamardo ve de cerca como los jugos gástricos comienzan a derretir a Bob Esponja y le dice a Arenita que el daño se hace al contacto. Arenita contesta diciendo que lo liberarán. Calamardo comienza a lanzar tinta a modo de crear una capa que sirva de escudo para Bob Esponja. Mientras tanto, Arenita se aproxima al patricio unificado y comienza a empujarlo, diciendo a Bob Esponja que aguante, que ellos no dejarán que él sea devorado de nuevo. Y amenaza al torturado diciéndole que se metió con el roedor equivocado, mientras comienza a roer una de sus patas. Mientras se dice a sí misma que todo estará bien, porque no podrá golpearla teniendo sus dos piernas ocupadas. Sin embargo, Calamardo le grita que es demasiado tarde, que Bob Esponja ya se ha ido. Todos voltean a ver la derretida cara de Bob Esponja, el cual se encuentra en una ilusión por los gases que ha inhalado. Él se ve a sí mismo entre su propia piel derretida, revelándose como un Bob Esponja pequeño, viendo al torturado que le dice que no podrá escapar y que ahora se quedará con él para siempre, que es momento que pague por su descuido. Le reclama que él devoró su carne durante años, sin que nadie en fondo de bikini supiera lo que en verdad estaban comiendo. Bob intenta decirle que no lo hizo, pero el torturado lo interrumpe, diciéndole que su ignorancia no resuelve nada, y que esta vez disolverá hasta la última célula de su cuerpo, después a Sandy y a Calamardo y a todos los demás en fondo de bikini, que creará una nueva armada de estrellas y juntos cruzarán todo el mar, consumiendo todo a su paso junto a él. Pero que primero va a disfrutar destrozando su mente, lanza unos anzuelos que se incruzan en cada agujero de Bob Esponja. Sin embargo, Bob comienza a decir Gary, el cual se encuentra en la espalda de Patricio. El torturado no se da cuenta de esto, y continúa diciendo a Bob Esponja que sí, que él acabó con Gary también, y que terminará con todos, pero es interrumpido ya que siente algo en su espalda. Voltea dándose cuenta de que se trata de Gary, el cual comienza a morderle, lo que se traduce a un hecho en la realidad. Ya que Patricio junto a Gary han reventado la burbuja de jugos gástricos. Y hasta aquí llega la última página del cómic, el cual cada vez está más cerca de su final. Cuando termine volverán las teorías de series animadas al canal, pero mientras tanto te estaré dejando las listas de reproducción para que conozcas toda la historia de Bikini Bottom Horror, así como el link a mi canal donde estoy haciendo las animaciones, las cuales sufrieron una pausa después del hackeo del canal, pero que muy pronto volverán. ¡Hasta un próximo video, Goldenes!